El cielo que deshizo mi soledad Me recorrió la espalda su sinceridad Me recorrió la espalda su sinceridad Me recorrió la espalda dentro de mí Batalla sin descanso para ver Quien quitará el polvo de este viejo, viejo, viejo trono El polvo de este viejo, viejo, viejo trono Y en los pasillos se encierran en silencio Su respiración que me congela Y me lanza bajo la lluvia como espectador Y me lanza bajo la lluvia como espectador Y me lanza bajo la lluvia Y amigo mío, ¿a dónde irá? Se cayeron las murallas Que protegen nuestro hogar Y en los escombros caminaré Aguardando como un niño Que sueña con nacer Y si al fin Me resguardo al amparo De las manos de algún dios Y si al fin Ya no tengo que recoger pedazos de mí Y si aquí Me resguardo al amparo De las manos de algún dios Y si al fin Ya no tengo que recoger pedazos de mí Dejando huella Dejando sangre Dejando huella Dejando sangre Dejando huella Dejando sangre Dejando huella Dejando sangre